SÉPTIMO FESTIBAL, UNA VOZ PARA LITANTEN 1 y 2 DE FEBRERO, ESTADIO MUNICIPAL SÉPTIMO FESTIBAL, ESTUAMOS Y ACTUAMOS IGUAL, ME ATENDIÓ MUY BIEN AÍ, TAMBIÉN EN UNA SALITA AÍ, AÍ, ASÍ QUE BUENO, ME ATENDÍ EN LA CLÍNICA DE SANTA MARÍA ME ATENDIÓ EL MÉDICO DOCTOR MAURICIO CONTRERAS GAMBRA Y, BUENO, ME ATENDIÓ Y ME, BUENO, ME DETECTARON QUE TENGO UN CÁLCULO DE 5 MILÍMETRO EN LA UNIÓN BASICOURETERAL ISQUIERDO, ASÍ QUE BUENO, NECESITO DE URGENTE, ACÁ ME PUSO DE URGENTE para que me operen, si o si esto es muy grande la piedra que tengo, acá me dieron energésico, estoy un poco en el horno, como digo yo, así hablando un poco en broma recién vengo de los médicos, todo pinchado así que bueno le pido a la gente este es el certificado médico que me dieron que seguramente Juanito Benavides se lo va a mostrar a todos los empresarios, para que crean pero lo importante es que crean, que nos miremos cara a cara acá en el video, y que crean que esto es verdad, que no hay nada no hay nada raro acá nunca me pasa, nunca fallé con nadie así que esta vez me tocó esto y así de esta manera no puedo trabajar yo les pido disculpas, les mando un beso grande a todos los empresarios sé que va a quedar un poco, como dicen ustedes la cagada, pero bueno lamentablemente no queda otra, que Dios los bendiga y les pido mil disculpas de parte de toda la banda de los chicos de Amar Azul y la empresa Juanito Benavides y Pony Producciones que la pasen bien, que Dios los bendiga disculpen a todos séptimo festival, una voz para Alicantén 1 y 2 de febrero Estadio Municipal